Ya lo habíamos visto aparecer por ahí, Guillermo Navarro está llevando a esta hora, está en el Congreso y tiene información respecto de lo que han querido algunos parlamentares de la concertación en orden a acusar constitucionalmente al Ministro del Interior. ¿Qué tal Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo informábamos hace un par de días atrás que la concertación había ratificado su intención de presentar esta acusación constitucional en contra del Ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter. La alianza hoy respondió en bloque, tanto Renovación Nacional como la UDI, entregando una especie de señal política, todos juntos defendiendo al Ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, por este nivel acusatorio que va a ser presentado en el transcurso de los próximos días por la oposición. Señalaron que no existirían las causales jurídicas ni tampoco políticas para acusar a una persona que ha hecho cumplir la ley, puesto que lo que a su juicio Ginspeter ha realizado es hacer que se respete el Estado de Derecho en Aysén, al ordenar como Ministro del Interior justamente la presencia de las fuerzas policiales y también incluso al encabezar esta presentación de los requerimientos por ley de seguridad interior del Estado. Declaraciones cruzadas que se han dado hoy en el Congreso porque obviamente la concertación inmediatamente reaccionó a esta defensa corporativa que RN y la UDI hicieron del titular del Interior. Revisemos esas declaraciones. Fueron los responsables de la destrucción de nuestro sistema democrático. Hoy día estén anabolando estas banderas de una pseudo defensa de derechos por parte de la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, producto de los violentistas que están coartando, amenazando y, por qué no decirlo, secuestrando a los habitantes de Aysén y de muchos otros sectores que ya tenemos anunciados. Y queremos, de alguna u otra manera, reiterar este emplazamiento a los integrantes de la Unión Popular, perdón, de la concertación, a que dejen esta maniobra guerrillera y que no sabemos, sabemos todos, sabemos cómo parte o no sabemos cómo termina. Nosotros rechazamos esta forma farandulera y respetuosa que ha usado la derecha para responder a un instrumento legítimo que tenemos las bancadas de instalar hoy día, que es la acusación constitucional. Y la llevaremos a cabo, sea cual sea el escenario y sea cual sea el nivel de irritación y de especie de histeria que haya empezado a recorrer las bancadas de la derecha ante esta decisión nuestra, porque es un instrumento para defender al pueblo de Aysén. Va a ser muy importante ahora el rol que van a cumplir los independientes, producto de que ellos podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido respecto a si se aprueba o no, obviamente, este nivel acusatorio. La jefa de bancada del Comité Independiente, Marta Isassi, dijo que se va a evaluar, obviamente, este texto una vez que llegue, que sea presentado oficialmente respecto a sus argumentos jurídicos. Pero, a su parecer, desde el punto de vista de la percepción personal, han habido excesos por parte de carabineros y ese es, obviamente, un tema que podría ya estar inclinando algunas preferencias, al menos, dentro de esta bancada. Revisemos lo que dijo a este respecto. Como representante de una región a mí me duele, porque yo, como representante de Tarapacá, no aceptaría las fuerzas especiales en mi región. Entonces, por ahí va, obviamente, el decidir de aprobar una acusación constitucional, como yo, como representante de región. Y yo creo que estoy transmitiendo y representando a algunos colegas. Va a ser muy importante ahora los argumentos, entonces, que tenga contenido, justamente, este nivel acusatorio, porque, al menos en la Cámara de Diputados, es un juicio jurídico y no un juicio político. Por lo tanto, hay que elaborar el texto, tienen que hacerlo constitucionalistas, se tiene que evaluar desde el punto de vista jurídico, que es lo que contempla. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de las acusaciones contra ministros de corte y contra el Contralor General de la República, se presentan en su mayoría por notable abandono de deberes. Este no podría ser el caso contra el ministro Ginspeter, sino que tendría que invocarse, por ejemplo, la causal de no hacer cumplir la ley o realizar una infracción grave a la Constitución. Por lo tanto, son temas jurídicos muy puntuales que requieren de mucha precisión y que van a inclinar la balanza en uno u otro sentido, porque, acá reitero, no es un juicio político y no basta con las declaraciones o las percepciones que cada sector pueda tener desde este punto de vista, sino que tienen que ser argumentos que se basen en la transgresión o no al orden constitucional chileno las que podrían aprobar o rechazar finalmente esta acusación constitucional. Bien, tema pendiente todavía. Muchas gracias, Guillermo, por la información. Que tengas una buena tarde.